Buenas, soy Dan, estos bloqueados, tercer episodio de la serie de mods del Redblockers Adventure 2016 basado en 1.9, como podéis ver y vamos a abrir una mina a cielo abierto, si no me equivoco, espérate lo que pasa es que estoy yendo en dirección contraria, vale había dicho que teníamos que coger un objeto porque no sé si os habéis dado cuenta que hay una pila pozas de agua de la de Dios entonces, pues, tengo por aquí en uno de estos cofres una cosa espérate, vente para acá, que me vas a hacer falta aquí, y tengo otros 8 vale, estas cosas están en la costa esponja mojada, esto es una movida que ya estaba en Minecraft hace muchísimas versiones, vale, igual estamos hablando de hace 4 años al principio, recién empezado lo que era el juego con el mapa infinito recién empezó a desarrollarse eso son esponjas de mar entonces, tú, las esponjas de mar ahora, tal como las ha metido un mod, que no sé si, creo que las ha metido Quark, el mod de Vazki no estoy seguro, entonces tú lo echas aquí al horno, lo echas cocer y se convierten en esponjas normales, vale y esto, amigos míos teniendo en cuenta de que cuesta un huevo mover un bloque de agua con el Better Than Worlds creo que es el una de las armas de puteo más potentes que hay ahora mismo en el juego vale, por motivos entonces, voy a dejar esto ahí cocinando un momento me va a hacer falta igual un par de picos o sea que me tenía yo palos vale, no, había dicho que lo de madera lo tenía yo por aquí vale eh, las ramas en qué se convertían las ramas no me acuerdo ahora eh, vale entonces tengo coble para esto cuatro 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 bueno, espérate igual llevo una pala por si acaso taca taca organizo esto un poco vale y déjame esto por aquí jaja qué cachondo me va a hacer falta un segundo cofre para sólidos ahora que lo estoy viendo entonces pues voy a plantar esto por aquí voy a dejar una de estas eh no era eso lo que pretendía jaja a ver pero para acá esta, esta, esta estas dos me van a hacer falta me llevo igual un stack de esto estas, estas de comer el libro igual lo dejamos ahora que lo pienso bueno espérate una de estas que nunca viene mal vale espera esta no entra aquí porque esta porque esta aquí arriba claro entonces ah y el barco ahora mismo no lo voy a usar así que lo dejo ahí eh se habrá terminado de cocer estas de aquí arriba si vale entonces ok vamos 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 entonces me voy a ir hacia acá hacia el sur que había un trozo más o menos plano el problema es que estaba lleno de estas pozas vale estaba esto medio inundado entonces para eso sirve este bloque de aquí tú cuando pones este bloque en el agua en contacto con agua va a chupar todo el agua alrededor a una cierta distancia vale entonces si lo usas un poco estratégico que te cargues los las fuentes de agua pues secas el terreno en cero coma es una cosa aquí maravillosa esto hicimos un bloque que es medio fácil de romper está hecho para romper con la mano porque claro como está bajo agua pues si tuvieras que romper con una herramienta pues te iba a costar un rato o sea es una cosa para otras cosas no sé pero para esto para esto Notch lo pensó un poco vale a la que de puta madre venga entonces yo creo que este terreno ya está lo bastante desecado como para que me pueda liar aquí hacer una mina a cielo abierto pero por el método Chernobyl sabes o sea bueno más que Chernobyl esperte un momento bueno vamos a empezar y a ver que sale de todo esto vale como minería igual es un poco basto esto es esto es más bestia que una lluvia de hachas vamos a tener un problema con la iluminación vale entonces de un momentín vale vale este no me interesa este tampoco estos dos nada marmol sí creo que me interesa el marmol esperte un momento vamos a poner una de estas por aquí y por aquí y por aquí y menos mal que tenemos este mod para los que no os hayáis enterado todavía el Tinker Construz os deja hacer antorchas con piedra vale o sea hacer los mangos con piedra que normalmente es lo que más sobra cuando estáis ahí minando carbón bajo tierra ahí para aburrir pues uno más uno vale y un poco de esto y ahora tenemos dos opciones me vuelvo a casa descargo y hago que se agarraría que igual va a ser lo mejor dejo procesándose lo diré dejo procesándose el hierro y las esponjas mojadas para volver a tenerlas secas para desecar otro lago por ahí entonces esto por aquí vamos a dejar estos bloques aquí bueno que coño vamos a dejar también el granito y también la diorita y la andesita y esto madre de dios necesito más cofres de sólidos se me va a llenar esto en dos minutos entonces o mucho me equivoco o en uno de estos ¿qué hace esto aquí? bueno tú vuelve en uno de estos tenía yo mena de hierro pues a lo mejor me estoy equivocando espérate un momento tengo para hacer cofres vas a hacer cofres de un momento ole si estás borracho no juegues a minecraft meto estos dos aquí y estos dos aquí entonces aquí voy a meter ores gemas y estos procesados ¿vale? y aquí voy a dejar polvos como quien dice ¿vale? esto esto vale entonces meto estos siete aquí hago que se haga de día y vuelvo a la carga a por otro a por otra atacada de materiales ¿vale? joder voy a poner un radar de tráfico y liarme a poner multas a los enderman pasan zumbando todos los días ¿qué? calorcito es lo que tiene que estamos en agosto venga vámonos que por cierto yo me he liado aquí a hacer agujero y no se me ocurrió marcarlo ¿sabes? vale estaba al sur entonces estoy pensando las minas las voy a marcar con una M vale a ver esta tecla de aquí waypoint y entro a editar entonces de color como es peligroso lo voy a poner en rojo mina a cielo a cielo abierto ¿vale? y en vez de una X voy a meter una M confirmar entonces ¿por qué la pongo de rojo? porque esto tiene una caída curiosa y como vengas despistado buscando un waypoint a lo mejor te pegas una hostia de hecho luego cuando tenga un poco más de materiales no jodas que está caducando ya los bloques espérate coge todo lo que puedas vale y a lo mejor debería haber cogido a ver ¿qué coño hago yo con esto? por cierto las bolas de barro para que no lo sepáis se pueden lanzar como si fueran bolas de nieve y tienen el curioso efecto de que hacen un slow cuando pegan ¿vale? o sea si no tenéis ningún otro arma para salir del apuro voy a valer ¿qué hago yo metiéndolo aquí? a ver entonces y voy y cojo tierra ¿sabes? muy útil entonces seguimos cargambando por allá llegamos a un punto a ver F7 esto o iluminamos o tenemos aquí la fiesta del creeper dentro de un rato hombre si hay una rabina abajo hostia puta vale pues este trozo lo vamos a hacer más fino ¿vale? en vez de ir a saco aquí cogiendo cosas mármol el mármol está bien siempre vale entonces vamos a meter eso ahí y para que no nos olvidemos eso ahí ¿vale? entonces un poco de luz que no sirve para nada pero bueno entonces en teoría si yo agarro aquí y bajo en diagonal voy a salir a una caída segura una caída no una caída de una muerte segura quiero decir o sea que nos dejamos aquí la chrisma entonces voy a aprovechar las estalazitas para ir poniendo bloque vale vale y esto como que vamos a tirar esto por aquí ¿vale? entonces las estalazitas vale si lo estáis preguntando no no trabajo de riesgos laborales pero es que ya me he matado más de una vez en un susto tonto y he dicho espérate igual que ya me ha pasado alguna vez de coger y decir vamos a hacer camino por aquí y mientras estás haciendo camino te salen por de la espalda ¿sabes? entonces como no quiero sorpresas o al menos no sorpresas que que supongan problemas vale esta tierra jodida me sobra esta también esta con esto lo uno vale entonces por aquí como el terreno ya es un poco más escarpado y esto ya es más peligroso pues vamos a hacer las cosas medio bien ¿vale? o sea esto lo vamos a picar a mano ¿a quién quiero engañar? en cuanto me aparte un poco del borde del predipicio meto otro cerillazo vamos a ver entonces yo creo que ya está razonable el telejoso ahí bueno a medias entonces esto lo iluminamos un poco más que nada que no nos salgan bichos aquí cosas útiles para coger estas vamos a hacer unas pocas de estas y nos quitamos de encima todo esto ¿vale? porque total como las antorchas las antorchas vale una por aquí una por aquí una por aquí esto sirve para dos cosas una para que no os despeñéis porque si aquí hay mucho pro pero la mayoría sois tontos o sea vamos a admitirlo la mayoría va a acabar despeñado ¿por qué? porque no os fijáis o sea vais andando eso os olvidé apretar mayúsculas y anda mira un terraplay mira que majo y no me vengáis de gallitos de no soy un pro Minecraft técnico especialista en el Call of Duty y 23 medallas en el sí sí lo que tú quieras pero te vas a despeñar entonces eso por una parte por otra parte hace un reborde para afuera que sirve de de pared natural contra las arañas ¿y esto? anda mira que pila arcilla hostias pues eso me interesa pillarlo ¿os acordáis que dije voy a hacer una pala por si acaso? pues estaba pensando en depósitos de arcilla como ese vale joder joder hermano espera vale ok las setas total no les vamos a dar mucho uso por ahora o sea que me da igual que las perdamos vale entonces de aquí para allá hay que hacer puente y es más esta plataformita lo voy a hacer más abajo ¿sabes? ¿por qué? porque ya de paso ya de paso cogemos ese material de ahí ¿vale? ese hierro entonces vamos a picar esto un momentín y ahora esta plataforma bueno la seguridad lo primero y ahora esta plataforma la vamos a ir expandiendo para allá vale están un poco cansinos pero es normal o sea no han comido en no sé entonces no sé si os fijasteis que yo iluminé antes de meterme aquí precisamente para que no me apareciera ningún bicho aquí arriba ¿veis? ¿por qué? porque mientras estéis tirando la plataforma ¿qué es esto? ¿plata? plata pero ¿qué mod lo mete? druidity vale o sea que esto sirvió para hacer alguna cosa de plata en el mod de los druidas ¿lo puedo picar con esto? ya me sorprendería que tuviera que usar hierro para picar plata pero yo que sé a ver un momento ¿qué tiro yo para llevarme esto? ah pues ya sé lo que voy a tirar sí taca ahora vámonos entonces voy a hacer un poco más de plataforma para allá terminamos de coger toda esa arcilla porque con el better than wolves perdón better with mods better than wolves ya no existe en 4G ya no existe o sea es el el que nos abandonó el traidor ah que es marble joder no me he fijado yo bien claro ya sé por qué no me he fijado bien porque antes cuando lo miré miré todo el cacharro de de clay esto de aquí arriba me ha engañado un poco entonces voy a meter esto aquí antes de picar este vale y ahora vale hay más de esto si hay más de esto vale pues en algún momento en algún momento se me va a romper el pico y voy a poder meter un poco más de cosas en el inventario pero era mucho más la verdad como inicio de la mina está bastante bien o sea estará bien aquí queda bastante a mano la verdad entonces voy a quitar este bloque que me sobra que en realidad no me sobraba pero ya me entendéis pico esto esto de aquí la seguridad lo primero por favor por favor vale entonces y estoy tentado de cruzar por eso de ahí porque el evil craft es otro mod con el que me gustaría ponerme al final hay tantos mods ah me cago en dios que este necesitaba pico de hierro joder a ver rompo rompo venga y venga y dale y toma entonces el siguiente paso que tendría que hacer necesito el lava para hacer obsidiana para hacer un portal al nether porque necesito netherrack porque es un material básico para el siguiente el siguiente nivel de tecnología del nether than walls del nether with mods me voy a seguir confundiendo toda la puta vida necesito algo al que le pueda meter yesca y que se mantenga encendido vale y esto ahora mismo netherrack y ya vale este trocito aquí lo voy a cerrar porque total me da lo mismo y esto suena como si hubiera aquí un volcán claro que si claro que si entonces tendría que bajar agua aquí de alguna manera a ver voy a quitar de aquí estas que me están poniendo nervioso tanto pincho ¿sabes? me da la sensación que me voy a acribillar vale está lloviendo guay entonces mira de la que salgo para arriba cojo esto estás venga vamos y esto se queda medio seguro ¿sabes? que todavía me faltaría meterle ahí una pasarela o algo alrededor y ese trocín de ahí que se ha quedado como amarillo quitarlo sí, 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 sí oh que llevo no sé cuántos años epa solo te he hecho 11 se ha cambiado a ti 20 vale a ti también joder ya estaba yo mosqueado digo que cojones pasa vale entonces voy a llegar a base y lo voy a dejar ¡oh! ¡ay, ay, ay! ¿dónde vas? aprende a disparar coño ¿qué puedo tirar? pues coble me parece que no pero el polvo de hueso viene útil ahí va mierda muérete y el otro que me sigue espérate que todavía la tenemos no me sigas que vamos a tener un problema y viene el primo ¿tú dónde vas con una espada? que eres el maquino baja del barrio a ver apañado y acabo de darme cuenta que llevamos algo así como 30 minutos vale entonces ¿qué vamos a hacer para el siguiente? ya hemos hecho el principio de la puñetera mina ¿vale? entonces ¿te puedes callar? ¿qué te callas? entonces este no se entera gracias entonces creo que coge suficiente hierro como para hacer un aparato que sirve para esa cosa que se hace en las películas del oeste de sacar materiales de la arenilla que arrastra el río pues hay un cacharro que tú le le haces pasar agua por encima creo que se llama strainer sí vale tú haces un bloque de estos y luego encima le pones lo que viene siendo un mallazo ¿vale? los hay de distintas resistencias y de distintos tamaños el tamaño lo que marca es el tipo de material que se va a quedar enganchado ¿vale? más fino va a pillar cosas más interesantes más grande va a pillar cosas más grandes menos útiles ¿vale? luego hay una red que tú a esto le pones cebo que puedes sacar de la tierra con una paletilla pequeña y con estas dos cosas haces una trampa para peces entonces voy a mirar a ver si tengo suficiente material para hacer este que creo que debería porque los cinco de este tenía y lo que me faltaban en las barras para empezar a hacer uno de estos básico ¿vale? para empezar a coger pepitas de oro o arcilla o cosas de esas ¿vale? y luego pues creo que voy a mirar a ver si hay alguna sugerencia porque creo que el siguiente capítulo no lo podía poder grabar hoy o sea que va a dar tiempo a que alguien diga pues a mí me parece que podrías ¿sabes? espera y si lo planto aquí en vez de aquí ya va a menos la atención vale y a lo mejor debería ir pensando en fortificar esto un poco más y mirar a ver como subo agua ahí arriba porque tiene tela la broma o sea tiene tela me da la sensación de que todo esto podría hacer un detector de lluvia porque tengo el botania y eso significa que por aquí están los teru teru ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? pues ahora no le veo debería andar por aquí bomba de maná hostias pero para el teru teru va a hacer falta va a hacer falta esto que es tirando cosas a una mana pool o sea tengo que empezar con botania ¿vale? entonces para el siguiente episodio vamos a hacer el strainer para plantarle por aquí vamos a hacernos unos porros con todo este cáñamo que sale no ahora ahora en serio ah espérate han salido más semillas o sea que pueda ampliar un poco la plantación de hecho tendría que arreglar el cristo que me montó el creeper el otro día y tendría que ampliar la plantación a ver y estos de algodón creo que ya están como para recogerlos y ampliar al doble esto lo que me rompió fue lo de las vallas y tengo que mirar pues igual he hecho abajo toda esta colina para allá lo allano a base de bombas ¿sabes? porque total fuck the police ¿sabes? como te digo voy echando todo esto para allá hasta que quede a la altura de a la altura del mar y bueno del mar del río quiero decir pero ya me entendéis y vamos ampliando zona de cultivos para que esto baje un poquitín en caída y podamos hacer todavía más porque hasta que no puedes hacer un aparato del del better with mods que es un un tornillo de tornillo de galileo tornillo no me acuerdo espérate arroba better hay por aquí un aparato que el nombre tiene que ver me van a atacar por la espalda en cualquier momento si lo sé aquí está la sierra hay un aparato por aquí que es una bomba de agua ¿sabes? entonces tú le das energía y esto mueve agua filter hopper esto que llevaba esto es ya cosa fina crucible el caldero pues vale objetivo 1 ir al nether a por netherrack para poder montar el puñetero caldero para poder hacer pegamento ¿vale? mechanical booster voy a tener que mirarme la receta de cómo se hacía el mechanical booster y esto era dinamita que esto se hacía joder que complicado es todo esta era dinamita que esto lo que tenía caña de pesca de nana que cabrones lo que tenía es que creo que lo podías lo podías pegar no era arrojadizo pero era arrojadizo que se quedaba en el suelo y no explotaba hasta pasado un momentín ¿sabes? creo que tengo por ahí un vídeo un mod review de de criaturas mutantes que lo uso en combate con el dinamita de hecho al creeper mutante no le hacía nada porque las explosiones le curaban encima vale entonces tengo por aquí un aparato que supone que es para subir agua que ya lo encontraré porque ahora mismo no caigo no sé es uno de estos ¿sabes? lo que pasa es que esto en el orden que sale vete tú a saber dónde está detector billows igual no lo ha metido todavía el cabrón este igual todavía no está estoy aquí buscándolo como gilipollas que probablemente todavía no está ah y tengo que coger lobos para que empiecen a a producir boñigas es es un poco sádico este mod ya ya iréis viéndolo o sea el tal flower child nombre muy hippie come flores pero era un cabrón desorejado y a las pruebas me remito en fin que creo que tengo una idea ya de poder tirar el episodio que viene vale lo dejamos por aquí like favorito suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo